Si que es cierto ya no siento por ti Tú querías saber la verdad Te juro ahora soy mucho más feliz Tengo uno que es adicto a mí Las ganas que éste tenía Ahora sí ya se controla Todos los días por las noches Ya nos vemos solas y menos pensando en ti Y yo quiero que sepas que ya tú pasaste Ya lo pido papi Ya no siento nada Este sí me gusta Y a mí me falta Por él sí siento de verdad Hice este de ese drama Yo fui tu cañón Ahora vamos a montarme en otro avión Fumando de la buena como nudo Y con el vestido de Cristian Dior Y aunque sea tu tanque No te miro más si te metes alante Yo te voy a tuntar Sigue soñando con ser modelo de la Nike Que con él me voy para la luna Y ahora te digo que tú estás ya no me sirve Por eso es que te no me va la luna Ya tengo a que me detonan Y ahora me dicen su panfiona Eh, oh, ya tú pasaste más que al olvido Y aunque tú no me tengas en el olvido Eh, eh, hoy por hoy es por el que vivo Nadie te cae que ver contigo Es que mi tanca ya me detonó Y pa' qué voy a seguirte dando tanta muela Es verdad que tú me enseñaste enloquecer Pero ahora me choqué con el escuelo Y yo quiero que sepa que ya tú pasaste Ya lo pido papi Ya no siento na' Este sí me gusta y a mí me parte Por él sí siento verdad Quizás te deseará Ma' yo fui tu cañón Ahora vamos a montarme en otro avión Fumando de la buena como nudo Y con el vestido de Cristian Río Y aunque sea tu tanque No te miro más Si te metes alante Yo te voy a tumbar Sigue soñando con ser modelo de la Nike Que con hoy me voy para la luna Y ahora te digo que tú estás ya no me sirve Por eso es que te mandé pa' la luna Ya tengo a que me detonan Y ahora me dicen su panfiona Oye papi Mira, güey, te lo repito Que ya pasó tu tiempo Ya no te miro más Tienes que darte 10 respetaditos Y ahora córrete y camínalo por ahí pa' allá Oye, mira Tú sabes muy bien que no ando sola Yo ando con la favela Y de estas patinas no hay Ya tú sabes Ya te has pegado, pegado Ya tú me conoces, respetala Yo quiero que sepas Que ya tú pasaste Ya lo pido, papi Ya no siento na' Este sí me gusta Y a mí me parte Por él sí siento verdad Quizás te deseará Ma' yo fui tu cañón Ahora vamos a montarme en otro avión Fumando de la buena como nudo Y con el vestido de Cristian Río Y aunque sea tu tanque No te miro más Si te metes alante Yo te voy a tumbar Sigue soñando con ser modelo de la Nike Que con hoy me voy para la luna Y ahora te digo que tú te ganas me sirves Por eso es que te mandé balalona Ya tengo que me detonar Y ahora me dicen su canción 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 Gracias.